Los usuarios del gimnasio municipal de Nerva, ubicado en el Complejo Municipal de Deportes Antonio Galindo, están de enhorabuena porque ya pueden volver a disfrutar de estas instalaciones, aunque sea en clases individualizadas y bajo cita previa. Bueno, pues mira, hoy nos encontramos en la reapertura y un poco respetando las normas que nos va marcando esta primera fase, ¿no? Y bueno, fundamental, coge cita previa porque nada más que se podrá atender un socio por monitor. Es verdad que hemos ofertado clases porque habrá más de un monitor en la misma clase para poder meter a más socios en la misma clase y sea un poco más interactiva. Aparte señala que estas clases también seguirán siendo online, ¿vale? Para todo aquel que no pueda ir cogiendo cita y viniendo, pues también tenga este servicio que hemos ido desarrollando durante todo el confinamiento. Y bueno, pues después se respetará la distancia de dos metros de seguridad, habrá que limpiarse los pies al entrar que tendremos habilitado una alfombra con desinfección, lavado de manos y uso de mascarilla mientras que bajamos por la instalación y demás. Y una vez que ya empecemos nuestra clase nos la quitamos y antes de salir nos la volvemos a poner. También pondremos clases de 50 minutos para que unos salgan a menos 10 y otros entren en punto y en ese tramo de tiempo nos dé tiempo a desinfectar de nuevo la sala y no haya un cruce de gente. Intentaremos en función a la demanda pues de ir creciendo en más clases. Bueno, en el rato que hemos estado aquí, Sara ha estado atendiendo llamadas de teléfono. Ya tienen citas, ¿no? Sí, ya en el día de hoy se ha abierto la cita en la mañana y es verdad que bueno, que ya hemos encontrado respuestas, que hay varios socios que han llamado y que siguen llamando para coger esta cita. Bueno, hemos visto también que estos dos meses lo han estado ustedes aprovechando al máximo. No solamente para dar clases en online sino para dar otra cara al gimnasio. La gente cuando venga se va a encontrar algo diferente también, ¿no? Pues sí, la verdad que la gente cuando venga encontrará un gimnasio totalmente renovado, con más dinamismo y bueno, también nos ha motivado la modificación a que era algo necesario, ¿no? Y como nunca tenemos ese parón necesario para esto. Y también, bueno, por el hecho de poder separar las máquinas y mantenerlas a un metro y medio de distancia una entre ellas, una entre otras. Y así cumplir con también lo que la normativa nos pondrá de aquí a nada cuando tengamos que abrir definitivamente. Oiga, qué buena idea lo de las clases online, ¿no? La repercusión, el seguimiento que han tenido durante estos dos meses, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, como hemos visto por redes y demás, ¿no? Yo creo que la repostería, cocina y temas de clases y deporte ha sido lo que más se ha practicado en este confinamiento. Y bueno, decir y agradecer la implicación de los monitores, ¿no? Y de todo el persona que hace que lo ha seguido. La verdad es que ha sido bastante interesante porque además también hemos dado a conocer lo que tenemos a través de la página, que estábamos centralizados nomás que aquí y nos hemos abierto mucho más. Muy bien, pues un último consejo, sugerencia de cómo, en fin, hay que reincorporarse a esta actividad del gimnasio municipal. Sí, bueno, la verdad que hay que reincorporarse como a todos los aspectos que nos vamos a ir reincorporando poco a poco, seguir manteniendo la prudencia y respetando siempre las normas que nos van marcando de seguridad e higiene. Entonces yo creo que eso es fundamental y así podremos seguir adelante. No nos relajemos porque si damos un paso atrás van en detrimento de todo el mundo. Otropiendo, muchas gracias. Nada, a vosotros. Desde el área de deportes del Ayuntamiento de Nervas subrayan la importancia de ser puntuales en las citas solicitadas y usar mascarilla dentro de las instalaciones hasta el comienzo de la clase en la que deberán mantener los dos metros de distancia de seguridad entre personas. Vale, pues esas clases van a ser teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad que ahora mismo están puestas. Por cada monitor solo puede haber una persona. Entonces por la mañana va a haber dos monitores para dos personas, dos clases. Y después por la tarde van a haber cuatro clases con tres monitores en las que pueden venir tres personas por clase. Muy bien, muy bien. Tiene que ser por cita previa. No puede venir un usuario aquí directamente, sino que previamente ha tenido que pedir cita por teléfono. Sí, sí. Tienen que llamar por teléfono al número de aquí, de la piscina climatizada y pedir cita. El horario está publicado en el Facebook, igual que todas las medidas de seguridad y todo lo demás. Entonces nada más que tienen que llamar y nosotros apuntamos la hora y a la clase que quiera venir. Porque hay mucha variedad de clases. ¿Cómo tienen que venir? Tienen que venir con, me refiero, con medidas de protección, aunque en la clase imagino que se pueden depender de ellas. Tenemos arriba, le entra una alfombra para los pies, impregnada un poquito en agua con lejía. Después también para las manos, también tienen que echárselo y luego también la mascarilla la tienen que tener durante todo lo que viene siendo recorrido hasta la clase. En todas las instalaciones deben de tener la mascarilla. Una vez dentro, sí se pueden quitar la mascarilla porque la mascarilla no es obligatorio tenerla mientras hace una actividad física. Pero sí es verdad que estaremos a dos metros de distancia, que estaremos puestos que estemos con esa distancia de seguridad. ¿Y cómo van a ser las clases? Porque me imagino que después de dos meses de parón, uno no puede iniciar esto como si viniera de hacer deporte ayer mismo. La verdad es que lo que pasa es que al tener solo dos personas, tres personas, la atención se centra en una persona, no me sale la palabra. Todo el tiempo, me imagino, ¿no? Claro, estás mucho más pendiente de ella o de él y eso significa que estás viendo sus sensaciones, su manera de llevar el ejercicio y puedes focalizarte más en esa persona. Entonces son clases más individualizadas que quiera que no, pues al final estás más pendiente de esa persona. Vale, bueno, ¿qué modalidades en este caso ofreces tú? Yo, por ejemplo, doy clases de baile, de baile fit, de este, esta semana, doy más clases, pero esta semana, de este, de kick power, de yoga y de ritmos latinos. Muy bien. Oye, ¿no habéis dejado de trabajar prácticamente durante toda la pandemia? Porque os hemos visto en directo con esas clases online. ¿Qué tal la experiencia? Un poco rara, porque sí es verdad que a mucha gente le pasa que en su casa no se motive igual que cuando viene aquí, con la gente, y cuesta arrancar. Pero bueno, la verdad es que yo, por ejemplo, lo agradecía, porque me costaba arrancar, pero cuando terminaba la clase me sentía, se me iban todos los problemas y todos los pensamientos positivos. Bueno, habéis tenido muchísimos seguidores, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que la página ha tenido muchos, muchos seguidores y ha subido en esta cuarentena, mucho. Muy bien. Bueno, pues una última sugerencia, consejo para aquellas personas que ya pueden venir al gimnasio a practicar deporte bajo estas condiciones que ya has comentado tú. ¿Con qué ganas hay que venir de nuevo al gimnasio? Pues a la gente que le gusta el deporte es que no hace falta decirle, ¿no? Porque es que van a pedir cita enseguida. Y nada, que se animen, que aquí tenemos todas las medidas de seguridad, que no tengan miedo, porque las vamos a respetar constantemente. Y nada, que seguramente en este ratito se libere mucha la mente y demás. Estupendo, muchas gracias, Sara. Nada. Las clases serán gratuitas para todos aquellos socios que estuvieran en activo antes del confinamiento. Las citas solo se podrán reservar a través del teléfono de la Piscina Municipal Climatizada, el 959 10 63 00. Y solamente se podrán reservar una hora por socio al día. El horario para reservar las citas será de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 5 y media de la tarde a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Yo creo que deberíamos enfocarlo principalmente en dos puntos, ¿no? Dos puntos principales. Uno, como tú estás diciendo, es el hacerlo de forma progresiva, porque llevamos un tiempo donde cesamos relativamente la actividad deportiva cotidiana a la que estábamos o la que llevábamos a cabo. Intentar empezar ahora de nuevo acordándonos de cómo terminamos sería en cierto modo algo irresponsable y que podría abocar en algún tipo de lesión, algún tipo de problema que nos haría retroceder en el tiempo porque nos haría parar, no por la causa de una pandemia, sino por un problema lesivo. Y el otro punto posiblemente quizá más importante, sobre todo desde el control y la adecuación de todas estas medidas que están apareciendo día a día en la nueva reincorporación, que afecta en este caso a la parte deportiva, donde vamos a tener que prestar bastante atención a la hora de cumplir con esas medidas y que no lleve a un riesgo para contagiar el dichoso COVID-19. Bueno, aquí vemos que todas las medidas de seguridad son pocas, que las estáis llevando a rajatabla y son las que también sugerís a los usuarios que van a venir a las instalaciones a practicar ya deporte, que no olvidemos que todavía esto está presente. No, y bueno, creo que desde ayer ya prácticamente va a ser obligatorio el uso de la mascarilla en todos los sitios públicos. Evidentemente habrá alguna actividad deportiva que por el desempeño de la propia actividad no sea posible o esté condicionado al uso de la mascarilla, pero sí es verdad que otras muchas actividades pues serán obligatorias y tenemos que hacer que se cumplan por el bien de los usuarios y por el bien nuestro. Además ya el gimnasio, con la nueva remodelación que ha tenido, hemos cuidado el que se para más las máquinas. Digamos que hemos aprovechado, hemos hecho un aprovechamiento del espacio para poder, como bien estábamos diciendo, darle a un usuario la garantía de que puede practicar deporte con sus medidas individuales, pero que nosotros por parte de lo que es el ayuntamiento, de la de gimnasio, pues facilitamos que se cumplan. Bueno, ya lo hemos visto, se van a encontrar prácticamente con un gimnasio nuevo, ¿no? Porque habéis aprovechado bien estos dos meses de paro. Sí, la verdad que sí. ¿No habéis parado allá de aquí? No, aquí en verdad quitando el tiempo ese que tuvimos que estar parado, los ocho días que tuvimos que estar parado obligatorio, prácticamente hemos trabajado y el mantenimiento pues se le ha dado una nueva, digamos, imagen, se ha adaptado un poco porque se hizo la sala el año pasado y digamos que es una continuidad en cuanto a lo mejor al diseño de paredes y cosas de esas, pero al final eso y más y yo creo que lo verdaderamente importante y lo que debemos resaltar es cómo se ha adecuado la instalación para un uso más seguro y de la misma. Claro y además que esa nueva forma de hacer deporte ha venido casi para quedarse, vamos. Sí, bueno, yo soy de los que piensan que esto no va a durar hasta que aparezca una vacuna y sobre, primero o por último la vacuna y en principio hasta que haya un tratamiento, digamos, eficaz para que lo pueda parar. En el caso de que yo no lo quiera pueda haber un rebrote, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que son normas o costumbres que las vamos a tener en un tiempo. Muy presente. Muy bien, muchísimas gracias y que todo vaya bien en este reencuentro. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Esta medida se suma a la apertura de las instalaciones deportivas al aire libre y parques públicos que desde el pasado lunes 11 de mayo ya disfrutan los vecinos de la localidad minera en plena fase 1 de desescalada, entre ellos los runners de Nerva. Bueno, pues la verdad que sí, que teníamos muchísimas ganas de salir ya a lo que es a la calle a poder practicar deporte, aunque como bien dices no hemos dejado de hacer en casa, pero bueno, ni es lo mismo ni te sientes igual, ¿no? Y la verdad que sí, que teníamos muchísimas ganas. Yo estaba deseando poder salir a los cerros, como yo digo, y poder correr por ahí. Lo que no veo muy lógico, ya que estamos, es como nos han puesto, o sea, yo puedo ir a un bar, ahora en esta fase, ¿no? Ya a tomar café con 10 personas, pero tengo que ir a correr sola. O sea, es que es algo absurdo. Yo puedo salir a pasear con mi marido, pero no puedo salir a correr con él. Entonces, bueno, un poco que te quedas diciendo, bueno, a ver qué haces. Sales a correr con él y si te encuentras a la guardia le dices, oye, no, mira, paras, no, que vamos paseando. O sea, no sé, es un poco así, pero... ¿Y cómo lo estáis haciendo? Porque me imagino que sí, que habéis salido a hacer deporte, ¿no? Sí, claro. Con que sea de manera individual, ¿no? Hemos salido a hacer deporte de manera individual y te encuentras... Claro, inevitablemente. Inevitablemente. Es que es inevitable. Entonces, al final, bueno, pues sí, mantienes la distancia, pero al final sales corriendo. Yo, por ejemplo, salgo corriendo con mi marido porque es que, verás, sales y al final sales unos cinco minutos antes, otros cinco minutos después, al final te acabas encontrando. Bueno, afortunadamente en las zonas rurales tenemos la ventaja de que no son grandes urbes en los que, bueno, sí confluyen de forma masiva deportista, ¿no? Aquí es mucho más complicado eso. Claro, y que además también depende de por dónde corras. Yo no suelo correr por el pueblo, es muy raro que yo corra por el pueblo. A lo mejor puedo correr por el pueblo hasta llegar al sitio donde realmente voy a ir a correr. Entonces, no es lo mismo correr en una ciudad que te encuentras con un montón de personas que están haciendo deporte o empezando a hacer deporte, que eso es muy bueno también porque todo hay que decirlo. Esto parece que le ha dado a la gente muchísimas ganas de hacer deporte. Esperemos que se siga manteniendo porque la verdad es que te da alegría ver, aunque sea caminar, la gente salga a la calle a hacer deporte, que es buenísimo. Y entonces, claro, no es lo mismo. Yo me voy a lo alto un cerro y no me encuentro a nadie. O me voy por un carril que es muy raro, muy raro que te encuentres a una o dos personas. Entonces, claro, no tiene nada que ver con irte a un parque en una gran ciudad o con irte a las calles en la gran ciudad. Entonces, bueno, eso también es una gran ventaja la que tenemos aquí. Oye Eli, después de estos dos meses de parón, imagino que este reencuentro habrá tenido que ser de forma progresiva, para evitar lesiones, en fin, cargas de gemelos, roturas musculares. Sí, por supuesto, empiezas como si acabaras de empezar a hacer deporte. Empiezas caminando cinco minutos, corres, vuelves a caminar, y así es como vas empezando. Tienes que empezar poco a poco. Yo conozco gente que se ha ido a lo loco. El primer día se hizo, yo no sé cuántos kilómetros, y al otro día no se podía mover. Es que por mucho deporte que hayas hecho en casa, tienes que volver a empezar progresivamente. No te puedes ir de loco porque no tiene nada que ver lo que tú hayas hecho en casa con lo que tú realmente haces en la calle, ni el impacto en las articulaciones es el mismo. O sea, nada es completamente igual. Entonces, varía bastante, la verdad que sí. Bueno, y en el club, ¿cómo lleváis la situación? Porque imagino que las competiciones todavía van a tardar mucho en llegar. No sé, ¿cuál es la relación con otros clubes? ¿Cómo lo lleváis dentro del club? Bueno, el otro día, este domingo pasado, corrimos la media maratón de Punta Hombría. Aunque parezca algo. No me digas. Unos cuantos del club, bueno, aparte de muchísima más gente, corrió la media maratón de Punta Hombría. Lo hicieron de forma virtual. Cada uno en su sitio, en su ciudad, en su pueblo, y cada uno haciendo un tipo de deporte. Nosotros, por ejemplo, pues nos fuimos hace, bueno, yo personalmente me fui hace 21 kilómetros, que es lo que es la media maratón, por los carriles. Entonces, grabas un vídeo, haces una foto y todo eso, bueno, pues después hacen vídeo, lo grabas, incluso te dan hasta tu medalla de finisher, que o te la mandan o vas a recogerla cuando puedas ir a recogerla. Sí, sí, sí. O sea que la verdad es que está bastante bien. Nuestra carrera, lógicamente, ha tenido que ser aplazada, la teníamos ahora para junio. Hemos puesto como fecha posible septiembre, porque era nocturna y tal, pero bueno, siempre a la espera de que eso realmente se pueda realizar, que siempre estamos a expensas de lo que digan, claro, de cómo va evolucionando todo, ¿no? De cómo va evolucionando la situación. Entonces, bueno, a esperar seguir entrenando, porque realmente no entrenamos porque haya carrera, entrenamos porque nos gusta. Entonces, bueno, siempre eso, si tienes la carrera, tienes el gusanillo de, bueno, venga, voy, aunque hoy no tenga ganas, hoy voy a salir. Pero bueno, la verdad es que tenemos carreras próximas, hasta el próximo año, que este año han suspendido, pero tenemos, por ejemplo, plaza acogida en la 101 de Ronda, que la teníamos este año y la hemos mantenido, que vamos en equipo. Este año vamos en equipo, vamos dos de Nerva con gente de fuera, en fin. Entonces, bueno, tienes esa cosita, ¿no? Venga, hay que entrenar por lo que pueda venir. ¿Y eso todavía se mantiene en cartera, en agenda o...? De momento, sí, se mantiene porque es en mayo del año que viene. Vale. Entonces, si por lo que sea la tienen que volver a suspender o aplazar, pues ya nos dirán lo que sea. Vale, vale. Pero ahora mismo todo el que cogió, por ejemplo, en esa, tenía la opción o de anular su inscripción y empezar otra nueva cuando abran inscripciones para el año que viene o mantener su inscripción. Nosotros la hemos mantenido, a ver qué pasa. Oye, y la nuestra de aquí de Nerva, que habéis decidido posponer, ¿no os habéis planteado hacerla como puntombría, de forma virtual? Bueno, la verdad es que tampoco sabemos muy bien todavía cómo hacerla, porque está en un calendario de dos ligas. Está en la Liga Onubense de aquí y en una Liga de Sevilla. Y entonces, bueno, la verdad es que nos gustaría que se mantuviera. Pero bueno, si no se pudiera realizar, pues ya lo mismo la haríamos de forma virtual o la haríamos... Ya veríamos, o se aplazaría o se suspendería, como tantísimas carreras y tantísimos eventos se están suspendiendo. Bueno, cualquier cosa saldremos de dura el mes que viene, ¿no? Sí, bueno, vamos a esperar, esperaremos a lo mejor hasta julio o así, porque ahora mismo la tenemos puesta para septiembre. Entonces esperaremos un poquito a ver qué tal va la situación. Lo mismo nos dicen, se puede realizar actividades deportivas o carreras, pero solamente con ciertos números de personas. Bueno, pues ya tendríamos que ver cómo va la situación. Muy bien, terminamos. Consejos, sugerencias para los iniciados y para los... como vosotros estáis ya experimentados. Bueno, pues para todos que se lo tomen con calma, tanto para los iniciados como para los que llevamos bastante más tiempo, que se lo tomen con calma. Que hemos salido de un parón de 50 días, aunque no hayas parado, has parado. Tu cuerpo no está igual. Entonces tómatelo con calma, empieza poco a poco. Para los iniciados, que se lo tomen poco a poco, pero que no lo dejen, que no se rindan. Que después de, creo que son 15 o 20 días haciendo deporte, ya el cuerpo te lo pides como una pequeña droga, ¿no? Ya te pide tu cuerpo hacer deporte. Entonces, bueno, pues que no lo dejen y que esperemos que esto haya servido también para iniciar a muchísima gente en el deporte. Muy bien, muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Desde el Ayuntamiento de Nerva invitan a sus vecinos a volver a disfrutar de estas instalaciones sin bajar la guardia y siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad, higiene y prevención estipuladas por las autoridades sanitarias, así como el uso recomendado de mascarillas para la prevención del coronavirus. ¡Gracias! ¡Gracias!